Listo, ahora sí, ahora sí Valentino activó su cámara pero no está, ya qué buena, qué buena ya, no que esa está buena, vamos a admitir a nuestra amiga Lucianita, entonces le decía, vamos a hablar de los sustantivos propios y los sustantivos comunes, sí, pero en inglés, ok chicos, voy a compartir con ustedes, entonces, dice, types of nouns, sí, tipos de sustantivos, common and proper nouns, sí, types of nouns, common and proper nouns, ok, o sea, sustantivos comunes y sustantivos propios, ojo, yo sé que en castellano ustedes saben lo que es un sustantivo común y un sustantivo propio, sí o no, Pues, les comento chicos, que en el caso de el inglés, la situación es muy similar, las reglas son similares, sí, solamente que ahora lo vas a tener que pronunciar en inglés, observa, mira, a ver, dice, common nouns, o sea, sustantivos comunes, Dice, common nouns are any person, place or team, common nouns are not capitalized, city, policeman, that newspaper, you understand me, you understand me, you understand me, you understand me, you understand me is, means, Tú me entiendes, o me entendieron chicos, sí, ustedes me entendieron, a ver, vamos a hacer un poquito más dinámica nuestra clase de inglés y de ahora en adelante, Vamos a incluir más términos en inglés, ok chicos, y algunos de ustedes me van a ayudar a repetir lo que les acabo de pronunciar, nuevamente voy a pronunciarlo todo y uno de ustedes me va a ayudar repitiendo esto para la clase, Dice, common nouns are any person, any person, place or team, common nouns are not capitalized, example, the city, a policeman, that newspaper, ok, sí, a ver, vamos a ver, Mateo, por favor ayúdame y repite por favor lo que he acabado de decir, vamos, lee todo lo que está en la diapositiva, Common nouns are any person, place or team, common nouns are not capitalized, capitalized, Los sustantivos comunes son cualquier persona, lugar o cosa, Los sustantivos comunes no son con mayúsculas, sí, por ejemplo, city, city está escrito con minúscula, ciudad, policeman, policeman está escrito con minúscula, policía, newspaper, newspaper, periódico, sí, está escrito con minúscula, Entonces, chicos, quiero aclarar esto, para los sustantivos comunes, sí, no lo vas a escribir, no lo vas a escribir con mayúsculas, ok, Los sustantivos comunes no se escriben con mayúsculas, los sustantivos comunes no se escriben con mayúsculas, ojo, Y otro detalle, puedes referirte a personas, a lugares o a objetos o cosas, ¿está claro? Sí, muy bien, seguimos, Luciana, buenos días, si puedes activar tu cámara, por favor, para mí es necesario, Valentino, también habías activado tu cámara, no sé por qué ahora está apagado nuevamente, si estaba activo tu cámara, Sí, Valentino, por favor, gracias, muchas gracias, Luciana, buenos días, Lucianita, ¿cómo estás? Espero que te encuentres bien, muy bien, gracias, listo, vamos a ver el otro tipo, proper nouns, el otro tipo es proper nouns, disculpe, acá debe decir proper nouns, sí, dice, Proper nouns are the name of a special person, place, or team, proper nouns are capitalized, ¿sí? Lo repito, acá debe decir proper nouns, disculpen, es un error, ¿sí? Proper nouns are the name of a special person, place, or team, proper nouns are capitalized, Dallas, Dallas, Officer Walker, New York Times, ¿sí? A ver, ¿quién desea, quién desea, este, pronunciar, a ver, something? Akemi, Akemi, please, ¿cómo? Proper nouns are the name of a special person, place, or team, proper nouns are the name of a special person, capitalized, capitalized, Dallas, Officer Walker, New York Times. Very good, very good job. Valeria, un detalle, sé que quieres participar, pero por si no te has dado cuenta hasta ahora, hay una opción que es levantar la mano, y esa es la opción más correcta, ¿sí? Cuando ya diga, chicos, enciendan sus micrófonos, ahí sí, ya, pero mientras tanto, por favor, tienen la opción de levantar la mano. Muchas gracias a Akemi, muy bien, muy bien, dice, proper nouns, ¿no? Los sustantivos propios son los nombres de una persona en especial, de un lugar en especial, o de un objeto en especial. Los sustantivos propios sí son con mayúsculas. Por ejemplo, Dallas. Dallas es una ciudad de Estados Unidos, ¿no? Es un lugar, y miren, está con mayúsculas, ¿sí? Officer Walker. Officer Walker es una persona especial porque estamos hablando de un oficial con el nombre de la persona. Entonces, se hace con mayúsculas y son sustantivos propios que nos referimos a una persona en especial, a una persona. Yo puedo decir, el oficial Mateo, y el oficial Mateo es una persona, solamente conocemos a un Mateo, entonces, es una persona en especial. Y New York Times, New York Times, es un periódico, ¿sí? Reconocido, es como decir, por ejemplo, acá en Perú, el comercio o la república, ¿no? Entonces, el New York Times también es un, es una cosa, pero que tiene un nombre especial definido. Entonces, chicos, hasta ahí ya vimos dos diferencias, ¿sí? La primera, recuerda, que los comunes no se pone mayúsculas y los propios, los sustantivos propios, sí se ponen mayúsculas, ¿sí? En los comunes, puede ser cualquier cosa, lugar o persona. En los propios, normalmente es una persona en especial o un lugar o una cosa en especial. ¿Está claro hasta ahí, chicos? ¿Sí? Muy bien. Akemi, levantaste la mano, dime, Akemi. Ya, profesor, me olvidé de bajarla. ¿Qué, mío? Ay, me interrumpe, ¿ya ves? Te paso, soy. Te voy a decir que te quite tu primer lugar, ¿ya? Para que aprendas. Listo, seguimos. Dice, Mira, acá te pongo un ejemplo. Dice, me tienes que decir, ¿sí? Si lo que está aquí, líneas abajo, ¿sí? Es un sustantivo propio o común. A ver, vamos a ver. La oración es la siguiente. Dice, Mary visited the school last Friday. ¿Sí? A ver. Mary, ¿quién me dice? A ver, Javier, ¿es común o proper? Muy bien. Proper. Please, please, en inglés, Javi, proper. Proper, ¿ok? It's good. Akemi levantó la mano. Akemi, ¿como o proper? Common. Very good. In the last Friday. Someone, someone to participate. Nothing. ¿Sí? Nothing. Reaction, please. Your hand. Nothing. Nada. Ajá. A ver. Mateo. Mateo. Friday. Proper or common? Proper. Very good job. Mary es propio. Bueno, referimos a una persona en especial. School. No estamos poniendo un colegio en especial. Ponemos varios colegios. Con school puedo referirme a cualquier colegio. Por lo tanto, es común. Por lo tanto, es común. Y Friday, sí, es muy bien. Es este propio. Muy bien. Recuerda, los sustantivos comunes no son con mayúscula. ¿Sí? It is not capitalized. And names, any person, place or team. ¿Sí, chicos? Recuerden, remember, 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 proper noun, it is capitalized, and names, a special person, place or team. ¿Ok, chicos? Very good, very good. Ok. A ver, vamos a ver el siguiente ejercicio. Dice, lo mismo que antes, ¿no? Tell if the underlined noun is common or proper. Click the noun to check your answer. Quiero que ahora me ayude mi amigo Javier. Javier, ¿puedes pronunciar todo lo que está en la diapositiva, por favor? A ver, en inglés. Vamos, te lo dije ahorita. ¿T? ¿Dónde dice tel? Hasta... Hasta el limousine. The president wrote in the limousine. Vamos a ver, hasta ahí, vamos. O sea, lo que... Solo es... Desde arriba, todo. Desde tell if the underlined hasta the president wrote in the limousine. Vamos. Tell and type under... Tell if... Tell if... Tell if type under... The underlined... The underlined... The underlined... The underlined... The underlined... Proper... The underlined... The underlined... The underlined... The underlined... Me parece que tu audio no está tan bueno, amigo Javier. Nuevamente lo repito. Tell if... The underlined noun is common or proper. Click the noun to check your answer The president wrote In a limousine Ok, ahora quiero que me ayude Mi amigo Mi amigo Estefan Vamos Estefan, repite por favor todo lo que he dicho Vamos Underline it Underline it Underline it Nouns is common Or proper Click the noun To check your answer Answer Click the noun To check your answer Y la oración, vamos The oration, please The sentence The president wrote The president wrote In a limousine Ok The president wrote In a limousine The president Rode In a limousine In a limousine Very good job Muy bien Vamos a ver Pamela 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 President Come on and proper Proper Periguya Luciana Limousine Come on and proper Limousine Come on and proper What is Luciana Your answer Please Limousine Is Common Unproper Or proper Luciana No sé No sé Presor Ya A ver Valeria Ayuda a tu compañera Please Help Dice Common And proper Limousine Common 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 ¿Por qué? ¿Me estás preguntando o me estás respondiendo Valeria? Dices Common Respondiendo Ah ya Entonces dime Common ¿Me es common? Ya Sí Es como Primero porque nos estamos referiendo A una limousina Y Con ese nombre Nos referimos a cientos de limousinas Pero Cuando nos referimos a presidente Es una persona en especial ¿No? Eso por favor Seguimos Seguimos A ver Ahora me va a ayudar Mi amiga Mi amiga Gérez Gérez Vamos a ver Akemi Levantate la mano Dime Akemi Los ejercicios los podemos copiar ¿verdad? ¿Alguno? Espírate Espírate amigo Si mi amigo ya Puedes copiar Akemi Pueden ir copiando los ejercicios No hay problema Pero al final yo voy a decir que van a copiar Para que no copien mucho ¿Ya? Dice Gérez Dime Dice Akemi Si el nombre Número Es común Que en San Francisco En San Francisco Su very good job Very very good job Adriano Elephant Common and proper Common and proper Proper Adiano Adiano Elephant Common or proper Yo profesor ¿Hay otro Adriano en la clase? No Eso yo Entonces que me refiero A ti ¿no? ¿Cuál es tu respuesta Adriano? Podría preguntar la pregunta Elephant ¿Es común o proper? Elephant Ad monkey No Adriano ¿Qué es elefant? Ah Elephant No Adriano Si es común O propio A ver Pamela Ayuda a tu compañero Gracias Adriano A ver Elephant Common or proper? Common profesor Valeria Monkey Common or proper? Common Very good job Mateo San Francisco Su Common or proper? Proper Very good job Very good job everyone Congrats Congrats everyone Thank you so much Seguimos Seguimos Dice All of Amy's paper All of Amy's paper All of Amy's paper Is missing From her notebook All of Amy's paper Is missing From her notebook Akemi Akemi please Listen Come on Your pronunciation Please Akemi ¿Habla pronunciación De todo? Obviously Akemi All of Amy's paper Is missing From her notebook All of Amy's paper Is missing From her notebook Very good job Very good job Thank you so much Akemi Javier Acá te agarro Javier Ahora sí Me voy a desquitar Javier Amy's paper What is Common or proper? Proper Oh Good job Good job Very good job Please Please Remember Akemi What is What is Ajá Aquí Common Is not capitalized O sea No es con mayúculas Proper It is capitalized O sea Sí es con mayúculas ¿Ok? Entonces si encuentra por ahí uno que dice Notebook con minúsculas Automáticamente es common Ojo Aquí Dice El trabajo De Amy's paper Se refiere a un A una tarea Podemos llamarlo así Un artículo ¿No? Que ella ha escrito en su cuaderno ¿Sí? Entonces Estamos hablando Solamente del trabajo de ella No de todo Solamente el de Amy Por eso se pone la mayúscula ¿Sí? Entonces a tomar en cuenta eso Por eso esto es proper Seguimos A ver Genesis No, Genesis ya lo hizo Bien Muy bien Pamelici Pamelici Please Producation Descentes Come on Write Write The Center Correctly Remember To capitalize Proper No Mi Parent My Parents My Parents Joined Grover Joined 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 Grover Churlice Sunday Church Last Sunday My Parents Joined Grover Church Last Sunday Chicos Aquí es Diferente Aquí Ustedes Me tienen Que decir ¿Qué palabra Creen ustedes Que debe de ir Con mayúscula? A ver Amigo Javier Has levantado la mano Dime ¿Qué palabra crees tú Que debe de ir Con mayúscula? Amigo Javier Sunday 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 A ver Vamos a ver Mateo Levantaste la mano ¿Qué palabra crees tú Que deba de ir Con mayúscula? Pardon Pardon Akemi Dime Akemi Church 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 Ojo Vamos a ver Vamos a ver Si tienes razón Javier Akemi Y Mateo Vamos a ver Ojo 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 Un detalle Mi familia Cuando tú te refieres A familia La palabra familia Se refiere a cualquier familia ¿Sí? Por lo tanto No puede ir En mayúscula Ahora La iglesia de Grover Por el Church Grover Church Es todo junto Por eso es que se pone Tanto Grover Como Church ¿Sí? La mayúscula Es como decir La iglesia de Zapayal Yo pondría Zapayal Church ¿Me entiendes? Entonces Aquí pone Grover Church Porque es la iglesia De Grover Y Sunday Porque es un día El domingo Entonces chicos Vamos Ya hemos visto Que por ejemplo En el caso de Friday Se pone mayúscula Y en el caso De los días de la semana Se pone mayúscula Muy bien Muy bien Seguimos Ajá Acá hay otra Dice Uncle Rob Used to die In Orlando Florida Uncle Rob Used to die In Orlando Florida A ver Vamos a ver No ya Javier Mateo Dejen también Que el resto Participe Luciana ¿Cuál crees tú Que se deba de Luciana activa tu cámara De poner Mayúscula Vamos Luciana ¿Me puede repetir La pregunta Por favor Profesor Luciana ¿Me estás prestando Atención O tiene problemas De internet? No Es que he ido A hacer unas cosas Ya que mi mamá Está que me Me llamaba Pues Ya Un favor Dile a tu mamá Que cuando estés En clase Trate de que Te mantenga aquí En clase Para que pueda Prestar atención Porque si no A la postre No vas a poder Aprender mucho Precioso ¿Sí? Supresor ¿Cuál de las siguientes Dentro de la oración Se debe de poner Mayúscula Uncle Rob Used to live In Orlando Florida Florida Muy bien Va uno Adriano ¿Puedes activar Tu cámara Por favor? Gracias Gracias Luciana Luciana dice Que Florida Adriano ¿Cuál de las palabras Que has escuchado Crees tú Que le va de tener Mayúscula Vamos Adriano Sí profesor Adriano Te estoy preguntando ¿Me está prestando Atención Adriano? Sí profesor Entonces respó ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuál era la pregunta? Mateo Mateo ¿Levantaste la mano ¿Qué? ¿Crees tú también Que debe ser una palabra Con mayúscula? Light Light Dice Light Javier Tú ¿Qué palabra? A ver Rob Rob Sí, profesor, la R, la O y la B. Vamos a ver, vamos a ver entonces cuál puede ser que sea Palabras con Mayúsculas. ¡Ajá! ¡Ajá! Miren ver, Rod, porque es nombre propio de una persona, es el tío Rod, ¿no? Que vive en Orlando, que es como decir, por ejemplo, Puente Piedra, y Florida, que es como decir Lima, ¿me entienden? Entonces, hay que tomar en cuenta eso, chicos, al momento de poner la mayúscula, ¿sí? Seguimos, seguimos. A ver, ayúdame, Mateo, Mateo, dime la oración, dice, We heard the governor's speech on television in January. We heard the governor's speech on television in January. Por favor, repite nuevamente la oración, amigo. Mateo, vamos, tú puedes... We heard the governor's speech on television in January. Veriguja, veriguja. Javier, ¿cuál crees tú que sea una palabra que deba ir con mayúsculas? Goberno. Ya, Javier dice governor, muy bien. Amigos, a ver, Estefan, ¿cuál crees tú que deba ir con mayúsculas, Estefan? Aún no, Ari. Ya, no, ¿eh? Muy bien. Valeria, ¿tú? ¿Alguna otra? O ya no. Ya no. ¿Televisión? ¿Me estás preguntando o me estás respondiendo? Televisión. Muy bien. ¿Por qué? Sí, buenas, dime, Kemi. Es goberno. Gobernors. Sí, es el ticket, pero mayúscula. Ya, claro. Vamos a ver, vamos a ver, a ver. Solamente governors and January. Solamente governors and January. January es enero. Gobernador. Es como presidente. Sí. Gobernador, ¿ok? Seguimos. Ya estamos en la última, chicos. En la última. Dice, But Randall and Sue visited Marine War. Repito, repito. But Randall and Sue visited Marine War. A ver, amiga, amiga Luciana, por favor, pueden repetir la oración si fueras tan amable, Luciana. Vamos. Vamos. But Randall and Sue visited Marine War. Muy bien, muy bien. Mejorando, Luciana. Muy bien, gracias. A ver. Génesis, ¿cuál será común o propio? Los propios, ¿cuál será con mayúscula? A ver, dime. Baila. ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? Repite, por favor. Marine War. Marine War. Ah, muy bien. Javier, dime, ¿levantaste la mano? Randall. Ya, muy bien. ¿Alguien más? Muchas gracias, Javier. ¿Alguien más? Lo que tiene que tener mayúsculas es Randall, Randall, Louie. ¿Sí, profesor? Dime, Akemi. War. War. Ya, ya lo dijo su compañera Génesis, Marine War. ¿Sí? Randall. Y vamos a ver. Ajá. Randall es un hombre de persona varón. Sue es nombre de persona mujer. Y Marine War es un lugar en especial. Muy bien, chicos, muy bien. Al final, ahora les voy a enviar la tarea también, está dentro del PowerPoint. Chicos, ¿qué pueden copiar? ¿Qué van a copiar? Mírenme. El título, el número uno. El título lo copia. Sí, es obvio el título, mi profesor. La número dos también se copia con sus ejemplos. ¿Sí? ¿Está claro? La número tres también se copia con sus ejemplos. ¿Ok? ¿Sí? Esos, esos tres son de carácter obligatorio. Los tres primeros. ¿Ok? El resto no son solamente, a ver. Son solamente ejemplos. También vas a copiar la cinco y la seis. ¿Sí? La cinco y la seis. La uno, la dos, la tres, la cinco y la seis. Repito. La uno, la dos, la tres, la cinco y la seis. ¿Está claro, chicos? ¿Hasta ahí? ¿Sí? Ok. Y obvio que también vas a tener que copiar la tarea, ¿no? Obvio. La tarea, pues. Que también lo voy a enviar junto con este trabajo de PowerPoint. Listo, chicos. Recuerden que el día lunes no tenemos clases. ¿Sí? Así es que nos tenemos que ver todavía. El día mía. Nos vemos el día. Nos vemos el día. Gracias. Chao por estar. Chao. Chao, chicos. Cuídense bastante. Nos vemos. Chao. 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 Chao.